ah disculpen que no estaba grabando me dio 6.55 vamos a empezar de nuevo vamos a calentar la diafitis bueno empece de adornar el leso disculpen que no grabó pero empece con calentandola la maquina para esa persona que me pidio que jugara calentandola a dolar ya le complace ahorita voy a jugar en esta manera espero que nos de la maquina juego pero parece que empezamos bien la maquina nos pagó luego parece que esta pagando bien la maquina vamos a cambiarle a dolar la dominacion espero que nos pague bien la maquina ahi esta nos dio 20 dolares de bonos y parece que caimos en buena hora nos va a pagar bien la maquina esperemos que me de un 1 de a 100 esperemos que nos pague bien la maquina ok vamos a ver cuando nos pague bien la maquina ok nos pagó 48 dolares esta es muy bueno ok vamos a comenzar siempre hay que jugar con tranquilidad siempre hay que jugar con tranquilidad no hay que jugar con miedo eso es bueno como les comento siempre jueguen cuando están ganando cuando pierden ya no lo intenten porque van a seguir perdiendo bueno siempre hay que jugar con tranquilidad con paciencia para así no estar perdiendo su propio dinero como ahorita empecé con 190 tengo una ganancia de 60 dólares estoy jugando con el propio dinero del casino ok vas a cambiarle a dólar la dominación y 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 a Ok, es lo que nos fue Ok, nos dio 19 dólares Ok, es lo que nos fue 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 Vamos a calentar Ok, es lo que nos fue 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 Ahí está, ya nos fue Ok, es lo que nos fue Ok, nos fue Ok, es lo que 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 nos fue Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, Ok, vamos a ver